Ahora nos encontramos acá en la cocina de este espectacular restaurante. Estamos con el chef José Bernal, quien nos va a contar sobre el proceso de esta ensalada. Cuéntanos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a realizar una ensalada típica italiana, ensalada caprés. Tenemos ingredientes muy sencillos, tomate, mozzarella de búfala, un mix de lechugas de ensalada con algunos brotes y unas reducciones de balsámico, una reducción de salsa pomodoro, de tomate y un poco de pesto. Gracias por ver el video.